En los sombríos territorios del narcotráfico mexicano, una nueva escalada de violencia ha dejado descubierto la cruda realidad de una guerra sin tregua. Recientemente, las tensiones entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación CJNG han alcanzado niveles alarmantes, desatando una cacería implacable que ha capturado la atención del mundo entero. El rumor que circula es impactante. El cártel de Sinaloa estaría enviando comandos a Jalisco con un objetivo claro, cazar al Mencho, el líder del CJNG. La noticia de avistamientos de un convoy del cártel de Sinaloa en tierras jaliscienses ha sembrado el temor y la incertidumbre sobre el posible desenlace de este enfrentamiento. ¿Cómo responderá el Mencho ante esta amenaza directa a su liderazgo y la integridad de su cártel? El recrudecimiento de esta narcoguerra es más visible que nunca, manifestándose de manera cruda y violenta en diversos puntos del país. Un ejemplo preocupante de la situación será en Chiapas, donde la presencia de narcotanques vinculados a ambos cárteles ha desencadenado una disputa feroz por el control de la frontera con Malapa. En este escenario desolador, se entremezclan los intereses de los cárteles con el flujo de migrantes y el tráfico de estupefacientes, en una lucha despiadada por el control y el dominio territorial. La magnitud de esta disputa ha alcanzado niveles alarmantes, evidenciando la determinación de ambas facciones por eliminar al enemigo a cualquier costo. Ninguno de los cárteles parece dispuesto a retroceder hasta lograr su objetivo final, la captura o eliminación del líder rival, ya sea el Bencho o el Mayo Zambada. En este contexto de violencia desenfrenada y tensión falpable, es imperativo reflexionar sobre las consecuencias devastadoras que esta guerra del narcotráfico impone a la sociedad mexicana. Cada día son incontables las vidas que se pierden, las familias que son destrozadas y las comunidades que se sumergen en el miedo y la desesperanza. Es por ello que, en medio de esta oscuridad, surge la importancia de la información y el análisis riguroso de los hechos que acontecen en nuestro país. Este proyecto investigativo se erige como un faro de luz en medio de la tormenta, buscando arrojar luz sobre las sombras que oscurecen nuestra realidad. Tu apoyo, suscripción, likes y comentarios son fundamentales, ya que nos impulsan a continuar con este arduo trabajo de investigación y análisis. En un giro inesperado y sumamente impactante, miembros del cártel de Sinaloa, CDS, han irrumpido en el territorio de Jalisco, una zona históricamente controlada por el cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. La razón, la búsqueda del temido enemicio Seguira Cervantes, alias El Mencho, líder indiscutible del CJNG. Este audaz movimiento no solo evidencia las crecientes tensiones entre dos de los cárteles más poderosos de México, sino que también plantea interrogantes inquietantes sobre el futuro de la seguridad de la región. El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación representan dos fuerzas formidables en el mundo del narcotráfico, con una larga historia de enfrentamientos violentos por el control de territorios estratégicos y rutas de tráfico de drogas. El liderazgo férreo del Mencho ha consolidado al CJNG como una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas, convirtiéndolo en un objetivo de alto valor para sus rivales. La llegada de la Mayiza, como se ha denominado al convoy del cártel de Sinaloa a Jalisco, es un acontecimiento sin precedentes que ha capturado la atención de las autoridades de seguridad y la comunidad internacional. De hecho, se rumorea que esta incursión es una respuesta directa a la agresiva expansión del CJNG en territorios históricamente controlados por el cártel de Sinaloa, desencadenando un tenso enfrentamiento y sembrando preocupaciones sobre una escalada de violencia en la región. La razón detrás de la llegada de la Mayiza es clara y contundente. El cártel de Sinaloa está decidido a capturar al Mencho. Demisio Seguira Cervantes es considerado uno de los criminales más buscados, tanto en México como en Estados Unidos. Su captura representaría un golpe devastador para el CJNG y podría debilitar significativamente a esta organización. Sin embargo, encontrar y capturar el esquivo Mencho no será una tarea fácil, dado su historial de evasión y su habilidad para eludir múltiples operativos de seguridad. La llegada de la Mayiza ha desatado reacciones y tensiones en la región, generando preocupaciones entre las comunidades locales y las autoridades. Existe el rumor de que este enfrentamiento pueda desencadenar una escalada de violencia en una zona que ya ha sufrido altos niveles de criminalidad. Las fuerzas de seguridad en México se encuentran en la alerta máxima y están tomando medidas para contener la situación y proteger a la población. Este nuevo y peligroso capítulo en la larga rivalidad entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación por el control de Jalisco es un recordatorio contundente de la complejidad y la volatilidad del mundo del narcotráfico en México. La comunidad internacional estará atenta a los desarrollos posteriores en esta situación, mientras que las autoridades mexicanas trabajan incansablemente para evitar una escalada de violencia y proteger a la población. La llegada de la malliza a Jalisco no solo es un hecho noticioso impactante, sino que también representa un desafío urgente que requiere una respuesta efectiva y coordinada por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto. Mientras se desvela más información sobre esta situación, es crucial seguir de cerca su desarrollo y su impacto en la región. Por ahora, se vislumbra un horizonte incierto y potencialmente violento en Jalisco, mientras el bloque de búsqueda del cártel de Sinaloa se enfrenta a las fuerzas del Mencho en una lucha por el control y la supremacía. Por otra parte, el recrudecimiento de la narcoguerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación se ha convertido en una sombra oscura que se cierne sobre todo México, pero su presencia es alarmantemente más visible en el estado sureño de Chiapas. Aquí, en medio de las exuberantes selvas y paisajes montañosos, la batalla por el control de rutas de migrantes y narcotráfico ha alcanzado niveles de violencia inimaginables. En Chiapas, donde el flujo de migrantes que atraviesan la frontera desde la vecina Guatemala es constante, la disputa entre los cárteles ha dejado un rastro de desplazados y muerte. Más de 3.000 residentes de frontera comalapa, municipios cerca de la frontera, se ha visto obligados a huir de sus hogares, mientras que al menos 60 personas han perdido la vida en las últimas semanas, según informes de Animal Político. Estos desplazamientos forzados y asesinatos son la cruz de realidad de una escalada relámpago entre las facciones asociadas al cártel de Sinaloa y al CJNG. Testimonios en forma de videos que circulan en redes sociales muestran narcotanques, vehículos blindados utilizados por los cárteles, haciendo guardia en las calles de frontera comalapa. La magnitud de la narcoguerra entre estos dos cárteles es tal que ambos están dispuestos a todo por eliminar al líder del otro, ya sea el Mencho o el Mayo. El 29 de mayo del año pasado, el gobierno respondió desplegando más de 1.500 efectivos del ejército y la policía en un intento por asegurar la zona, pero la violencia persiste. De hecho, el conflicto en frontera comalapa se ha gestado durante al menos dos años previo a eso, mientras los cárteles luchan por el control de rutas cruciales por el tráfico de drogas y de migrantes. Javier Oliva Posada, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, señala que en esta región de Chiapas, colindante con Guatemala, las actividades criminales son transnacionales, implicando el tráfico de drogas, armas y migrantes. La violencia en Chiapas ha cobrado relevancia en medio de revelaciones sobre la expansión de las operaciones de los grupos criminales mexicanos hacia Guatemala. Revelaciones como las del coronel guatemalteco, que expuso cómo oficiales corruptos ayudaron al CJNG a traficar cocaína por el país desde 2017, o el caso de Ana Gabriel Rubio Sea, acusada de liderar una red internacional de intermediarios para los chapitos, hijos del Chapo, en la compra de precursores químicos para la elaboración de fentanilo desde Guatemala. La situación en Chiapas se asemeja a la deplorable realidad de los estados del norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Pero su ubicación estratégica, como parte de una importante ruta de tráfico transnacional de migrantes, la convierte en un punto crítico, en la guerra del narcotráfico. En una franja de 80 kilómetros de territorio fronterizo, se mueven drogas y armas, y en el centro está frontera con Malapa. La presencia de los cárteles y la lucha por el control de esta región estratégica se ha vuelto cada vez más evidente, con el CJNG estableciendo su dominio en áreas cercanas a la frontera, mientras que el cártel de Sinaloa opera en las zonas montañosas hacia el norte. El brote de violencia en Chiapas es una extensión de la pugna que mantiene el CJNG con el cártel de Sinaloa para contrarrestar su presencia en Guatemala. Alianzas con clanes de narcotraficantes guatemaltecos y corrupción de oficiales del ejército para el trasiego de cargamentos son solo algunos de los métodos empleados por el CJNG para expandir su dominio en la región. En un momento en que miles de migrantes centroamericanos cruzan cada año en la frontera entre Guatemala y México, Chiapas se convierte en un punto crucial en su viaje hacia el norte. La presencia de los cárteles y la violencia asociada a ellos son obstáculos adicionales en su búsqueda de una vida mejor. La violencia en Chiapas es un recordatorio escalofriante de la brutalidad y la complejidad de la guerra del narcotráfico en México. En este estado, donde la frontera entre Guatemala y México se desvanece en la selva, la lucha por el control de territorios estratégicos ha dejado un legado de desplazados, muerte y sufrimiento. Y mientras los cárteles continúen su batalla por el dominio, la violencia en Chiapas amenaza con empeorar antes de mejorar y continuará así hasta que alguno de los líderes narco caiga o ambos cárteles finalmente se destruyan entre sí. Un escenario por demás fantasioso, teniendo en cuenta la trayectoria de ambas organizaciones criminales. En resumen, la situación en Jalisco y Chiapas revela una realidad sombría y compleja en la lucha contra el narcotráfico en México. La reciente incursión del cártel de Sinaloa en territorio controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco ha generado un clima de tensión y violencia sin precedentes. Este enfrentamiento directo entre los dos cárteles más poderosos del país evidencia la ferocidad de la competencia por el control de las rutas de narcotráfico inmigrantes, así como la determinación de cada uno por eliminar al líder del otro. La presencia de narcotanques y el despliegue masivo de fuerzas militares y policiales en la región son señales inequívocas de la gravedad de la situación. Las comunidades locales se vienen atrapadas en medio de este conflicto, enfrentando el riesgo constante de desplazamiento, violencia y muerte. La escalada de la violencia en Jalisco y Chiapas es un llamado de alerta sobre la urgente necesidad de abordar eficazmente el problema del narcotráfico en México y sus impactos devastadores en la sociedad. La corrupción de funcionarios y la infiltración de los cárteles en instituciones gubernamentales representan un obstáculo significativo para la seguridad y el bienestar de la población. La complicidad de algunos sectores del Estado en las actividades criminales de los cárteles solo agrava la situación. Minando la confianza en las autoridades y perpetuando el ciclo de violencia e impunidad. Es fundamental que las autoridades mexicanas y guatemaltecas intensifiquen sus esfuerzos para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho en la región. Además, la cooperación internacional es esencial para abordar las raíces profundas del problema y enfrentar de manera integral el narcotráfico. Desde la producción y distribución de drogas hasta la trata de personas y el lavado de dinero. La violencia en Jalisco y Chiapas también pone en manifiesto la urgente necesidad de adoptar políticas de prevención y rehabilitación para abordar las causas subyacentes del narcotráfico y ofrecer alternativas viables a las comunidades afectadas. La pobreza, la falta de oportunidades y la marginalización son factores que alimentan el ciclo de la violencia y el crimen organizado y deben ser abordados de manera integral para romper este ciclo destructivo. En este sentido, es importante destacar el papel crucial de la sociedad civil y los medios de comunicación en la denuncia de la violencia y la corrupción, así como en la promoción del diálogo y la construcción de soluciones sostenibles. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad justa y democrática en la que todos puedan vivir en paz y seguridad. Por último, los invito a unirse a nosotros en este viaje hacia la verdad y la justicia. Su apoyo es fundamental para el desarrollo de este proyecto investigativo y para la creación de un futuro más seguro y próspero para todos. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, dejen su like y comentario y compártan este video con sus amigos y familiares. Juntos, podemos hacer la diferencia y construir un mundo mejor para las generaciones venideras. Gracias por acompañarnos en esta importante misión.